Muy buenas, futuros desarrolladores. Ya vamos por la unidad número 9. Ya queda muy poquito para terminar la ruta básica de scripto. Bueno, ¿qué toca hoy? Hoy tenemos lista de boda, registros. Bueno, es uno de los clásicos, el típico guestbook. Este libro de visitas a lo largo de la historia de las páginas web es un recurrente, el guestbook. En este caso le vamos a dar un cambio de tuerca, circunscribiéndolo a un entorno concreto que es el de las bodas. Y entonces tenemos que un wedding planner, una persona que se dedica a preparar bodas, nos ha pedido que creemos una aplicación descentralizada que dé servicio a las personas que se van a casar y quieran tener un lugar donde sus familiares y amistades puedan realizar un regalo dejando su nombre y un pequeño comentario. El regalo será XRDs. Y un mecanismo donde los novios puedan guardar los XRDs y poder sacarlos cuando ellos quieran. Bueno, de momento parece sencillo. Adelantamos que en la próxima unidad mejoraremos esta aplicación. De momento, tres ideas. Crear un repositorio donde se puedan guardar los nombres y los apellidos de las personas, los nombres y los comentarios y los regalos de las personas. Poder leer ese listado. Estamos en un simulador. Vamos a emular que estamos leyendo ese listado aquí. Obviamente, cuando este tipo de aplicaciones estén en la vida real, no simplemente en un simulador de nuestro PC, el contrato esté en la red, las páginas web 3 enlazadas con el contrato, etcétera, etcétera, pues entonces esto lo verán en una página web. De momento lo vamos a ver en la consola, ¿vale? En el terminal. Esta función que vamos a hacer aquí no la vamos a implementar en la vida real nunca, pero bueno, no deja de ser un ejercicio. Y poder sacar fácilmente los XRD a una cuenta de los novios. Bueno, pues muy bien. Tenemos aquí el diseño, una función constructora, un método para un nuevo registro, un método para los registros y otro método para poder enviar los XRD a otro lugar. Pues muy bien. Dice, bueno, la estructura. Dice, vamos a llamar package lista de boda, recuerda que los nombres son arbitrarios, pipipipi, vale, muy bien. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar por ahí. Vamos a escribir. Esto lo podemos hacer un poquito más grande, ¿no? A ver. Eso es. Y voy a ocultar este. Venga. New package. New package. Y hemos dicho que se llama libro boda. Libro boda. Perfecto. CD libro boda. Y ya estaríamos dentro. Y ahora nos vamos a coger aquí el libro boda. Libro boda. El SRC. El este. Vale. Muy bien. Ya tenemos aquí la estructura. Perfecto. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Dice la estructura. ¿Qué vamos a meter? Registro. Donde vamos a guardar los registros de las personas, que va a ser un hasmap con un identificador único. Y luego con un string para el nombre, un string para el comentario, un decimal para la cantidad de XRD que nos han regalado. Para tener un registro, saber quién nos ha regalado qué. Donde vamos a guardar todos los XRD que nos regalen, un contenedor permanente. Y luego finalmente un admin dev, una definición, un recurso tipo admin para que ahora otorguemos a los novios la capacidad de poder extraer estos XRD. ¿No? Pues vamos a hacerlo. Vamos a en la estructura. Bueno, lo vamos a llamar lista boda. Lista boda, igual que el... Sabéis que si la estructura se llama lista boda, la implementación también. Vamos a quitar esto. ¿Vale? Y tan sencillo como copiamos y pemaamos. Muy bien. Pues tenemos en la estructura, tenemos el registro, un hasmap. ¿Vale? Eso, con un identificador único, nombre, comentario. ¿Vale? Esto es una tupla. Recordemos, esto es una tupla. Cuando la ponemos... Entre paréntesis es una tupla. Claro, un hasmap simplemente permite una clave y un valor. En este caso guardamos solo un solo valor que es una tupla, pero dentro de la tupla podemos guardar diferentes tipos de datos. Y eso, un contenedor para los regalos y una insignia para poder luego sacar, los novios puedan sacar los XRD. Muy bien. La función constructora. Venga. Vamos a implementar esto. Quitamos todo esto. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Entonces la función constructora. Vamos a llamarla new. New. Nos va a devolver un componente. ¿Vale? Todo esto de aquí lo quitamos. Fuera. Esto de aquí lo quitamos también. Nos quedamos con la instancia solamente. Esto de aquí lo quitamos. Fuera. Muy bien. Muy bien. Componente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en la función constructora? Bueno, pues aquí nos indica que primero vamos a crear la insignia. La insignia. Uy, como vamos a crear una insignia y la vamos a devolver después, pues entonces aquí ya podemos poner que luego le vamos a devolver un componente y un bucket. Perfecto. Es más, ya lo podríamos poner aquí también, ¿no? Podríamos poner que este es comp. Y va a ser igual al componente que vamos a crear y que finalmente aquí vamos a devolver comp y vamos a devolver admin. Que es donde vamos a guardar la insignia, ¿vale? Comp lo tenemos y admin todavía no lo tenemos. Pues es lo que vamos a crear. Let admin. Esto va a ser un bucket. Un bucket. Donde vamos a guardar un resource builder que nos va a crear finalmente un, en este caso, un fungible. Vamos a decirle que divisibilidad, que no puede, vamos, que no pueda ser divisible, no nos interesa en este caso. Vale, lo copiamos, lo pegamos. Disibility known. Muy bien. Perfecto. Y ahora le vamos a poner una serie de metadatos, ¿vale? Uno de los metadatos. Metadata va a ser name y el otro de los metadatos pues va a ser el nombre. Admin listabola. Perfecto. Y ahora tenemos que decirle si vamos a iniciar un fungible y ¿con cuántos? Pues dos, porque le vamos a dar uno, uno cada persona, ¿vale? Podemos darle un fungible de estos, uno a cada, a cada persona de este contrato, en este caso a las dos personas que van a formar este, esta alianza, ¿no? Este, este matrimonio. Muy bien. Con esto tendríamos ya admin. Perfecto. Vale, devolveríamos este bucket que llevaría la insignia que después utilizaremos para poder sacar los recursos. Como componente. Muy bien. ¿Qué más? Pues ya directamente podemos, nos dice aquí que podemos hacer el registro, dar de vuelta el registro este, inicializar esta base, este hasmap, registro. Y ya sabemos, pues este es un hasmap, lo hemos hecho tres veces, le decimos que es de tipo new y ya está. Inicializado esta. Inicializado esta. ¿Qué más? Regalos, ¿no? Regalos, así se llama, ¿no? Regalos. Regalos el vault, pues vamos a inicializar el vault. Vault, igual, new. Y en este caso le vamos a poner que es un radix token. Esto de aquí. Perfecto. Un radix token. Y luego finalmente guardar la definición de la insignia que acabamos de crear. Entonces, admin, admin def. Y aquí es el bucket que acabamos de guardar, ¿vale? Admin, admin. Y nos queremos quedar con la referencia. Entonces es un resource def. Perfecto. Pues esto de aquí. Y aquí me está dando un error, porque este tenemos que ponerle punto y coma aquí. Perfecto. Pues ya tendríamos la función constructora. Creamos un recurso. Fungible en este caso, que nos va a servir de insignia. Luego para rescatar el dinero lo llamamos admin. Luego eso se lo pasamos a la billetera que cree este componente. Y finalmente inicializamos las variables. De la estructura. Perfecto. ¿Qué tocaría ahora? Ahora mismo tocaría el nuevo registro. Esto sería nuevo registro. Me cambio de teclado. Estoy despistadísimo. Además, porque me he asignado teclas diferentes para ver si me acostumbro. Y no hay manera. Madre. Qué complicado es hacer los cambios, ¿eh? Vale. El nuevo registro. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos primero a coger la información que nos pasen las personas, ¿vale? ¿Qué información nos van a pasar? Pues nos van a pasar el nombre, el comentario y un decimal, ¿vale? Y los XRDs. Entonces, como vamos a variar la, en este caso el hasmap que hemos creado, pues fácil. Entonces nombre, que es un string, el comentario, que es otro string. Y regalo, que en este caso es un bucket, lo que nos está pasando es un bucket. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Esto lo vamos a quitar para empezar a hacerlo ahora. Entonces, directamente, vamos a crear con los datos que nos están pasando aquí, vamos a crear el registro dentro del hasmap. Entonces sería, como lo tenemos en la estructura, self. ¿Cómo lo hemos llamado? Le hemos llamado registro. Ya sabemos que lo hasmap, para agregar un nuevo registro, le ponemos insert. Simplemente insert y nos va a pedir que le metamos la clave y el valor. Ya está. Entonces, la clave. La clave, vamos a generar un UID. Y aquí, un generate, nos dice que tenemos generate para UID. Pues venga, vamos a poner generate. Generate. Listo. Pues con esto, ya tendríamos el UID generado, un identificador único. Y ahora, aquí, tenemos que meterle una tupla. ¿Con qué? Con un string, que sería nombre, comentario, y ahora aquí, le deberíamos pasar el bucket. Pero no podemos guardar un bucket. Recordéis, tenemos que guardar un contenedor permanente. Entonces, ese sería un... Bueno, no. Perdón. Aquí solamente vamos a guardar la cantidad. Es verdad. Me estaba equivocando yo. Solamente vamos a guardar la cantidad. Con lo cual, regalo.amount, que es lo que las personas nos han pasado. Y ya con esto tendríamos nuestra tupla. Nuestra tupla, entre paréntesis, donde estamos guardando el nombre, el comentario y el regalo que estamos... La cantidad de XRD que nos están pasando. Bueno, una vez que hemos creado esto, lo que tenemos que hacer es pasar este bucket directamente al contenedor temporal, al contenedor permanente. Regalos, que es que le hemos llamado, self.regalos.put, que vamos a pasar. Podemos directamente pasarle un bucket, yo creo. Hemos dicho, entonces, porque le pasamos todo, ¿no? Entonces, le vamos a pasar regalo. Regalo directamente. No me deja. Ahora sí. Regalo. Y me dice que devuelvo un bucket. Yo creo que no voy a devolver nada, ¿eh? De momento no voy a devolver nada. Yo creo que así. Este lo tendríamos listo también. ¿Vale? Está claro, ¿no? En este método introducimos tres parámetros, o la persona introduce tres parámetros, nombre, comentario y regalo. Finalmente, en el hash map que hemos creado, en el coleccionable que hemos creado en la estructura, le hacemos un insert. Le pasamos los datos que nos ha pasado a la persona, más una clave que es única. Y finalmente, nosotros cogemos el bucket con los XRD que nos ha regalado, y directamente lo ponemos dentro de nuestro contenedor permanente que se llama about. Muy bien. ¿Qué sería lo siguiente? Hemos dicho de leer registros. Pues una función, un método público, ¿vale? Que se llama leer registros. Registros. ¡Ey! Otra vez. Es que leer es este. Registros. Muy bien. En este caso, no creo que vayamos a... No vamos a cambiar absolutamente nada. En realidad, ni vamos a... Entonces, es este, este. Así. Perfecto. Muy bien. Y entonces, aquí, bueno, pues esto lo vamos a copiar, ¿vale? Y... Esta vez lo vamos a copiar y lo vamos a explicar. A ver qué es lo que estamos haciendo aquí. Ponemos un poquito más bonito. Así. Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo aquí en leer registros? Bueno, primero que todo, estamos creando una variable mutable que inicializamos a cero. Tipo decimal, ¿vale? Y con número cero. Con lo cual, esto aquí tiene cero decimal, ¿vale? Ponemos... Empezamos a crear, digamos, esa especie de listado. Que le vamos a poner un título comentarios. Ese título va a ir enmarcado por un... Una línea para separarlo de lo que viene ahora. Que es un bucle donde leemos todos los registros que tenemos en el coleccionable, en Hashmap. Y los registros que tenemos los pasamos dentro de comentario. Comentario. Bueno, el identificador único que es un UID. Dice que no conoce este idioma. Vale. Nada. No es un fallo. Es un fallo de idioma. Y el comentario. Dentro de este comentario, nos vienen encapsulados, digamos, el nombre, el comentario, tal. Vale. Perfecto. Y aquí lo que hacemos es que hacemos un sumatorio. Por eso lo tenemos aquí. Queremos saber finalmente cuántos XRD nos han regalado. Entonces, como vamos a ir recorriendo todos los registros, cada vez que pasamos por un registro, cogemos la cantidad que nos ha regalado y la sumamos. Recordemos, aquí en total regalos, que hemos empezado en cero, vamos a ir sumando el qué. Pues dentro de la tupla, comentario, las tuplas, con un punto y... edición, deshacer. Con un punto y un número accedemos a el componente dentro de la tupla, al dato dentro de la tupla. Entonces, sería si este es el cero, el nombre cero, el comentario es el uno, pues queremos acceder al dos, que es el decimal. ¿Vale? Cogeríamos el dato del decimal y lo iríamos guardando. Finalmente, ponemos otra raya y pintamos la variable total regalos, donde nos va a decir cuántos XRD nos han regalado. Vale. Sencilla, ¿verdad? Y cuál nos... Sacar todo. Muy bien. ¿Dónde le vamos a pasar? Aquí sí nos lo vamos a llevar, con lo cual tiene que ser mutable. Self, perfecto. Y nos vamos a llevar un bucket. Nos vamos a llevar un bucket. Un bucket. Perfecto. Nos vamos a llevar un bucket. ¿Y qué bucket nos vamos a llegar al sacarlo nosotros todo? Nos vamos a poner self.regalos, ¿no? Punto take all. Nos lo llevamos todo. ¿Vale? Y ya le pasamos a este bucket. Pero claro, solamente van a poder llevárselo las personas que tengan autorización. Con lo cual vamos a decirle que solamente se lo van a poder llevar. Aquellas personas que posean autorización y para eso, si recordáis, tenemos un macro que nos permite que solamente puedan entrar a este método aquellas personas que puedan enseñar antes su acreditación. En este caso le vamos a decir que la acreditación que tienen que presentar esas personas es el admin dev. Solamente aquellas personas que nos meten una acreditación que tenga la misma definición que hemos guardado aquí en admin dev. Recordemos la definición de este recurso que hemos creado dos insignias. Pues van a poder sacar todos los XRDs de este componente. Pues con eso ya lo tendríamos. Vamos a probarlo. Ya tenemos, ¿no? Con esto ya lo tenemos todo. Venga, vamos a ejecutarlo. Primero, resim new, resim reset. Resim new account. Ahora set a cct. Y me quedo con la cuenta. Perfecto. Perfecto. Resim. Y ahora publicamos. Publish. A ver si no tenemos ningún error. Ya lo tenemos. Set pack. Y me quedo con el pack. Perfecto. Ahora ya podemos inicializar el componente. Creo que este no necesitaba nada, ¿no? No necesita nada. Vale. Entonces es resim, col, function, el paquete y se llama lista bola. New. Ya tenemos aquí set comp y nos creamos el componente. Perfecto. Ahora ya podemos. Y si hacemos un resim show de nuestra cuenta, nos daremos cuenta que tendremos ya los dos fungibles de administración de lista de boda. Aquí la idea sería de forma muy prosaica que el que crea el componente ahora le da a cada una de las personas que van a formar parte de esa pareja. Le da a cada una de las personas que van a formar parte de la otra de las personas que van a formar parte de la semana. Y ya tenemos un token de estos para que luego puedan realizar la... sacar ese dinero. Ya veremos que la semana en la siguiente unidad, la semana que viene, vamos a ver cómo mejorar este tipo de... de seguridad, ¿no? Y algo se nos ocurrirá, seguro. Bueno, pues ya tenemos aquí el componente creado, vamos a pasar a registrar algún emular, ¿no? Que tenemos algún tipo de de registro en nuestra lista de boda, ¿vale? Entonces, ResyncCalMethod ¿Y qué le tenemos que pasar? Nombre, pues recordemos, si queremos poner más de una palabra, entre comillas, pues Andrés León, ¿qué más? Un comentario, qué bonita fue vuestra boda y finalmente XRD. No hemos guardado, no hemos guardado los XRDs, ¿verdad? Venga, vamos a hacerlo. Los tenemos aquí. Ah, bueno, lo tenemos aquí, podríamos haber hecho. Bueno, set XRD y set XRD ahora sí. Venga, entonces, vamos a, no tengo, vale, pues Resync, otra vez, call method nuevo el componente nuevo registro y ahora sí Andrés Andrés, el nombre perfecto Andrés León el comentario os deseo lo mejor en vuestra vuestra nueva vida venga y ahora sí le voy a regalar mil por ejemplo XRDs, ¿vale? Tatán pues lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hemos guardado. Para eso podríamos leer bueno, si hacemos un Resync del componente un Resync Show del componente nos daremos cuenta que ya tenemos dentro de ese contenedor permanente el baúl tenemos ya los mil XRD que nos ha regalado esta persona, ¿vale? Y ahora bueno, y aquí también vemos que ya tenemos en el HashMap tenemos Andrés León os deseo lo mejor en vuestra vida y los mil o sea, ya se va guardando la información. Vamos a crear otro diferente que se va a llamar María María López y les va a decir maravillosa boda y les va a regalar 5000 XRDs muy bien pues ya tendríamos dos ejemplos ahí vamos a probar la función leer registros pues Resync col method el componente leer registros y ya está ¿no? a este no tengo que pasar nada más perfecto pues lo que habíamos programado aquí en leer registros una primera línea con comentarios una línea ¿vale? y luego ya Andrés León os desea vuestra mejor vida 1000 María López María Vía Sabana 500 total os recordáis que lo hemos ido sumando total 6000 XRD regalados y finalmente comprobaríamos el tema de sacarlo todo a nuestra billetera ¿cómo lo haríamos esto? pues Resync call method el componente sacar todo sacar todo y simplemente le tenemos que pasar el la insignia vamos a coger la insignia que tengo que tenerla por aquí cuando hice antes el esta de aquí ¿no? no este es el del componente hice antes el de la persona ¿dónde está? aquí está ¿no? este es el del aquí está mira este es esta es la definición de este de esta insignia que es lo que tenemos que pasarle la definición de esta insignia ¿vale? en realidad tenemos que pasar la insignia mostrársela entonces le ponemos uno como si le pasáramos XRD o cualquier tipo de recurso le vamos a pasar una ¿de qué? de mi billetera de esta insignia de esta referencia definición perdón de esta definición entonces se la estamos pasando a la definición con lo cual tendría que entrar y sacar todo ¿listo? si hacemos un show resim show del componente ahora en el componente fijaros cero ya no tenemos nada no tenemos ningún ningún XRD en cambio seguramente si hacemos de la cuenta en la cuenta tenemos bueno pues los mismos como es la misma cuenta la que les ha dado pues ahora se la han devuelto los mismos XRD pues listo con esto habríamos finalizado este sencillo ejemplo de cómo guardar un un registro de de las personas que han estado en nuestra boda dejar un comentario y además nos pasan XRD en la próxima unidad vamos a mejorar un poquito esto para que sea muchísimo más interesante y que queda muy poquito que queda muy poquito para que terminemos esta ruta básica y ya podáis decir que tenéis unas bases sencillas pero sólidas de cómo empezar a desarrollar vuestros contratos vuestros componentes dentro de scripto y dentro de Radix nos vemos